Y Messi, sin tener quizá muchas luces en este torneo, sin haber aparecido tanto, pues sigue siendo un referente de Argentina, ¿no? Un tipo que lo ha ganado todo, que no tenía que demostrar absolutamente nada, y que hoy sale, hoy sale, tristemente por una lesión, terminó con el tobillo de este tamaño el tipo, y yo nunca había visto a Messi llorar de esta manera. Me conmovió, de verdad me conmovió. Correcto. Y como dices tú, aún así que a lo mejor no fue el goleador que ha llegado a ser en esa Copa de 2021, en la de 2016 también metió cinco goles, pero creo que su presencia, su figura, su imagen, su compañerismo, el ejemplo en sí que es Messi, creo que es el que une a todos. Aún así su presencia, los jugadores juegan bien, que lógicamente, lo acabo de decir, la selección no es Messi, pero aún así que no sea tan participativo en esta Copa América, yo creo que gracias a él son muchísimas cosas. Pero además de eso, me parece a mí que el tipo carga con la responsabilidad de este equipo, desde aquella Copa América, ¿te acordás? De Estados Unidos, la anterior a esta. Sí, sí, sí. El tipo se puso la mochila encima y carga con este equipo, ojo. Capaz que hoy, a ver, la edad te pasa factura. La verdad, eso es verdad, digo, no podemos decirlo. Y los partidos, no sé si, los partidos que los hacen jugar en el año. No, claro. La cantidad de partidos. Impresionante, pero digo, la edad pasa, y el tipo hoy está batallando con el tema de las lesiones, hoy le da, en el tobillo, con el tobillo de este tamaño. Digo, pero ¿cuántos partidos ha jugado cuando decíamos nosotros, que el tipo no iba a aguantar y mira dónde está? Ya, otra vez campeón. Sácalo. Llegó Claudia a Miami y le cargaron, me parece, demasiado la mano a Messi con su equipo, con el Inter. Creo que son demasiados los partidos que ha jugado Messi desde que llegó a Estados Unidos. ¿Coincides o no coincides? No, porque lo que sucedió con Leo Messi cuando llegó al Inter Miami es que no había realizado una pretemporada. y las personas, los jugadores, ya y más aún con esta edad, necesitan una pretemporada, pero no típica, sino una pretemporada muy programada de cara a lo que tiene que trabajar, a lo que no, y sobre todo cómo trabajar, sobre todo para la sobrecarga muscular. Totalmente de acuerdo. Todo el tipo de prevenir lesiones que pueden llegar a suceder por la trayectoria que tienen detrás. Entonces, Leo Messi, el problema que tuvo cuando llegó al Inter Miami es que se vino esa competencia entre los clubes de la MLS y los clubes de la Liga MX. Lo quiso jugar absolutamente todo porque como gran profesional que es y el mejor del mundo actualmente, desde mi punto de vista, quiso exprimir al máximo. El Tata no supo tampoco gestionarlo. Se exprimió y a partir de ahí comenzó a Messi a tener muchísimas molestias. Creo que no le dosificaron el trabajo adecuadamente. A eso justamente iba. Es que a esa edad los microciclos son diferentes. Claro, efectivamente. Tú tienes que trabajar con estos jugadores después de los 33 años de otra manera. 32, 33, 34, 35, 35, trabajas de otra manera. No puedes ponerlos a trabajar de la misma manera que trabaja el grupo que tiene jugadores de 23, 24 años. No es así. La recuperación es diferente. El problema es, y te pregunto, porque lo sabes mejor que nadie, igual que el ruso. El problema es que el técnico, ya sea Scaloni, ya sea el Tata, ya sea quien sea, no sepa decirle a Leo Messi que lo va a querer jugar absolutamente todo. No decirle a Leo Messi por ser Leo Messi es, a ver, estrella, crack, papá del fútbol, te quiero tener en todos los partidos, pero necesitamos una programación de cara a la recuperación. Estos minutos tienes que jugar, esta es tu preparación física. Estoy de acuerdo. O sea, el problema es del técnico que no sepa cómo gestionar a Leo Messi. Y más ahora que viste que el cuerpo técnico es el técnico, el preparador físico, el auxiliar, y después hay como 400 a la vuelta que son los que recuperan a los jugadores. Digo, no, porque hay un cuerpo técnico, no son tres o cuatro, son como 30 los que están ahí a la vuelta. Pero estábamos hablando, Murrieta, estábamos hablando... Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.